Chihuahua Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua Oye, los cumbianeros Oye, los cumbianeros A estos abueros, amigos, cumbianeros Saludos a la colonia Vámonos por ahí, leyenda musical He, 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 su Saludos a la colonia Saludos a la colonia Bonita, bonita, bonita ¡Epa! Bonita, 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 bonita Chiquita, 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 chiquita ¡Eso! ¡Ay, nada más! Y este ritmo sabroso De pronto va a terminar ¡Eso! 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 ¡Eso!